8 de julio de 1942 A las 3 de la tarde llamaron a nuestra puerta. Yo no lo oí, porque estaba leyendo en la terraza, perezosamente reclinada al sol en una mecedora. De pronto, Margot apareció por la puerta de la cocina, visiblemente turbada. Papá ha recibido una citación de la SS, cuchichó. Mamá acaba de salir a buscar al señor Bandán. Bandán es un colega de papá y amigo nuestro. Naturalmente no se presentará, dijo Margot. Mientras que ambas esperábamos en la alcoba el regreso de mamá. Mamá ha ido a casa de los Bandán para ver si podemos habitar desde mañana, nuestro escondite. Los Bandán se ocultarán allí con nosotros. Seremos 7. En nuestro dormitorio, Margot me confesó que la citación no era para papá, sino para ella misma. ¿Asustada? De nuevo empecé a llorar. Margot tiene 16 años. Quieren pues dejar ir solas a las muchachas de su edad. Afortunadamente, como mamá ha dicho, no irá. 19 de noviembre de 1942 Podríamos cerrar los ojos ante toda esta miseria, pero pensamos en los que no eran queridos, y para los cuales tenemos lo peor. Sin poder socorrerlos. En mi cama bien abrigada, me siento menos que nada cuando pienso en las amigas que más quería, arrancadas de sus hogares y caídas a este infierno. Me da miedo el cavilar que aquellos que estaban tan próximos a mí se hallen en manos de los verdugos más crueles del mundo, por la única razón de que son judíos. Ana Frank nació en Alemania en 1929. Perteneció a una familia judía que se exilió en Holanda al comenzar las persecuciones nazis. A la edad de 13 años comenzó a escribir en un diario y poco tiempo después ella y su familia tuvieron que ocultarse para evitar los campos de concentración. Permanecieron escondidos desde 1942 hasta 1944, año en que fueron descubiertas en el año de 1945 murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Su diario fue encontrado en el escondite que habitó durante dos años. Te invitamos a leer el diario de Ana Frank. ¿Te interesa?